de unir criterios de estar más unidos que nunca y salir en defensa de todo este atropello que quiere decir el gobierno nacional contra las convenciones colectivas de trabajo a través de esta reforma laboral. Y también decirte, Oscar, que el miércoles 2 vamos a acompañar la marcha universitaria en defensa de la educación pública y gratuita y de las universidades de todo el país. Y realmente este problema de educación es un problema de todos, de todos los trabajadores, de todos los argentinos, así que hay que defenderlo hoy con más fuerza que nunca para que no se vete la ley universitaria. Hoy a las 17 horas tienen una reunión con el jefe de ministro Guillermo Franco, parte de la cúpula de la CINETE, como bien vos lo mencionabas, donde el sector más dialoguista va a concurrir, bueno, ya sabe que se reglamentó la reforma laboral, que veía un poco ahí una copia de la ley base que se quiso implementar en su primer momento y que el gobierno ha hecho mucho esfuerzo y, bueno, y gracias a Dios la Cámara de Diputados y Senadores, bueno, han puesto un poco un freno, pero así todos lo han reglamentado y realmente es una ley que no le veo yo que vaya a ser un motor de creación de parte de trabajo, pero si no es contrario, quieren quitar algunos derechos que realmente han costado mucho en lo que es la vida, la historia sindical, esos derechos y, bueno, quiere ser senado del gobierno nacional a través de esta ley, y bueno, la Secretaría de la Vista va a buscar de tratar de que se abra un espacio de diálogo para ir realmente avanzando en reformas que a veces son importantes en reformas de ir actualizando los convenios colectivos de trabajo que ellos que están, especialmente tienen muchos años, pero siempre el movimiento obrero y los convenios con sus respectivas actividades y empresas pueden irlo acondicionando, se acomodando al momento que estamos viviendo, de hecho que nosotros lo hemos hecho con nuestras cámaras de Cuyo, hemos ido incorporando cosas que se van dando en el mundo del trabajo, pero bueno, el gobierno está impresionado también por una reforma sobre los sindicatos, ¿cierto?, una democratización sindical, de hecho que está, pero bueno, el gobierno sí está y con esto quiere realmente a toda costa cercenar los derechos de los trabajadores buscando estas leyes, reitero, no va a crear más fuentes de trabajo, sino al contrario, va a entorpecer las relaciones de tanto el trabajador con la empresa y me parece que esto no es el camino, habría que buscar cosas mucho más simples y apostar muy fuerte a la producción para que la producción genere el trabajo genuino que hoy está faltando con una altísima desocupación, con un altísimo número de pobreza y que realmente todos los tienen más preocupados como dirigentes porque no vemos un panorama cerca o una salida cerca de la problemática nacional que realmente preocupa a todos. Ahora, Víctor, el hecho concreto que uno de los ejes de esta charla, esta reunión, dentro del marco de lo que es la reforma laboral, el espíritu, digamos, de esta reforma que pretenden impulsar a partir de lo que ya fue la sanción de la ley bases, sea la desvinculación laboral, es decir, todo lo contrario a crear trabajo, sino ver de qué manera se facilita el modo en que un trabajador deja de estar vinculado justamente con el sector empleador. No le llama la atención, es decir, no le está diciendo claramente que la intención de fondo es justamente facilitar que puedan, de alguna manera, desvincularse del trabajador, que traerlo y vincularlo justamente con nuevas fuentes. Sin duda, sin duda, mientras menos protagonismo tenga el sector de MIA, el subsector, el sector que defiende a los trabajadores, que es parte de los trabajadores, y tratan realmente de darle a la patronal, darle todo, porque dicen que, Oscar, que se han suspendido, no se aplican más las multas que había, los empresarios tenían cuando incumplían normativas del trabajo, o sea, estos no pagan más multas. Tenemos a trabajadores independientes, trabajadores que vienen y pueden haber, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, tres o cinco trabajadores independientes, que eso no van a hacer ningún aporte, ningún costo van a tener al sector empresario, se busca de una forma quitarle derechos de los trabajadores y saberse lo al sector empresario. La verdad que vamos todos en contramano de lo que es la realidad, lo que ha sido siempre el tema laboral, sindical, el tema de los trabajadores, que tengan su cobertura, que tengan su derecho, como siempre ha existido, lo dice, está en el artículo 14 de la Constitución. Pero bueno, este gobierno quiere cercenar todos los derechos de los trabajadores y que realmente cada vez sean realmente más monopolizados el tema empresario sobre los trabajadores y que realmente vayan teniendo derechos y se empiecen realmente, que si los sindicatos pueden participar poco y tan lejos y si no tienen actividad, mejor. Esto es lo que pretende este gobierno, realmente, bueno, separar a los trabajadores de su organización, no hay otro. Víctor, muy buenos días. Marisa lo saluda. ¿Cómo está usted? Marisa, buen día. ¿Cómo te va? Bien. Arrancando, arrancando, un día, una semana que se prevé con varias noticias importantes. Cuéntenos un poco qué significa esto que mencionan algunos representantes del gobierno que quiere la CGT, que es esto de la ficha limpia para los sindicalistas. Sí, sí, no, están buscando todo, sí, miren, gracias a Dios, quien habla y creo que muchísimos de gente pueden mostrar su honestidad y su presentación al servicio de los trabajadores. que nosotros hemos estado siempre, siempre decimos que los sindicatos son de los trabajadores, porque siempre se aporte, no existirían los sindicatos y todo lo que se hace es por el buen manejo y la administración que tienen las comisiones directivas en todo el país y pueden llevar a cabo realmente, bueno, beneficios que se abundan en todas las familias de los trabajadores, ya sea en colonia de vacaciones, en salud con sus obras sociales, los beneficios que tienen por la parte, por la parte que hacen a través de los sindicatos. Bueno, eso tiene que volver, siempre los aportes tienen que volver más y mejores servicios para todos los trabajadores. Bueno, el gobierno quiere ir quitando del medio a los sindicatos, por supuesto, tirando carpetazos, que es lo que, bien lo decía usted, busca esa ficha limpia, yo creo que la gran mayoría lo tiene, pero bueno, siempre ha habido una campaña de prestigio hacia los trabajadores, por algunos medios pagos por el Estado, los gobiernos de turno, y bueno, siempre en el medio de desprestigiar al sector de AMEAR y ponerlo en contra, no solamente de los trabajadores, sino de la sociedad en general. En general, claro. Pero bueno, es una cuestión que... Sí. Lo que le iba a decir, Víctor, que todo esto que usted está mencionando pone, digamos, en la boca de todos los argentinos la nula actuación de la CGT ante las medidas que están afectando directamente a los trabajadores. ¿Qué dicen? Las autoridades están preocupadas porque les queremos sacar la reelección indefinida, les queremos sacar la obligatoriedad de las cuotas sindicales, vamos a regularle las obras sociales, por eso no hacen nada. ¿Qué opinión le merece a usted estos comentarios o opiniones de los dirigentes en relación a lo que hace una confederación o una federación de trabajadores? Bueno, exactamente, porque hay un sector, bien con la renta de una nota, es un sector dialoguista, que va a concurrir totalmente a hacer gobierno, y es un sector que estaba realmente con una mano un poco más dura, como debe ser, en defensa de todo esto que se quiere quitar, se quiere cercenar estos derechos, y están dispuestos a ir a una medida de fuerza, están dispuestos a hacer las medidas que sean necesarias para que no se lleve a cabo esta idea que tiene el gobierno nacional, de ir acallando, de ir silenciando el reclamo de los trabajadores a través de que realmente los sindicatos no salgan a confrontar, a defender la pérdida de fuentes de trabajo, la quita de beneficios que venían desde años que estaban a favor del trabajador, en su conjunto, y bueno, todo esto hay que defenderlo realmente, y no hay otro que defenderlo en la calle, ¿no? Hay que defenderlo con mucha fuerza, hay que defenderlo como la idea de que tienen muchísimos dirigentes, que no están de acuerdo con esta, cómo se están llevando a cabo algunas conversaciones, algunas negociaciones con el gobierno nacional, bueno, en eso hay mucha discrepancia dentro del seno, así que sí, hay que decirlo. Está el ala maderoista y el ala madura que cree que saliendo de la calle, haciendo los reclamos y no quedarse el brazo cruzado antes de tantas horas de despido, y todo esto que está haciendo la política que está llevando a cabo el gobierno nacional, que es realmente de entrega, de bajar los salarios, de ir por la obra social, que es muy importante, la labor que cumplen las obras sociales sindicales, con la salud en el país, no en la Argentina, y bueno, quieren ir realmente cada vez automizando más al movimiento obrero, pero no lo van a lograr porque yo creo que la gran mayoría de gente piensa que hay que estar de la calle, hay que hoy más que nunca defender los derechos de los trabajadores, defender los salarios, defender las obras sociales, y yo creo que en esa vereda y en esa postura lo van a encontrar, van a encontrar a mí y a muchísimos dirigentes que al contrario no estamos de acuerdo para nada, porque realmente se entreguen todo lo que ha costado, reitero, a lo largo de la historia del senitalismo, muchísimos jueces de compañeros, luchas, persecuciones, desapariciones, muertes, porque también a lo largo de la historia lo dicen. Así que nosotros estamos con esa postura, de defender y seguir trabajando codo a codo para que los trabajadores puedan tener sus derechos, también sus obligaciones, por supuesto, pero siempre en un marco de respeto, en un marco de saqueo, de querer cercenar todos los derechos que se han logrado en lo que es toda la historia del sindical. Ahora, ya para finalizar, en este caso, Víctor, digo, el hecho concreto de la pérdida de derechos de los trabajadores le daría una sin razón a la CGT, es decir, no tiene razón de ser, en definitiva, es decir, ¿para qué queremos sindicalistas si en definitiva son los que van a sentarse a una mesa a avalar que a nosotros nos saquen derechos, a los trabajadores, a los laburantes, iba a decir claramente para que se entienda, nos saquen derechos en la cara de ellos, y ellos siguen avalando a través de una firma en un acta, concretamente con quien nos está sacando los derechos? Digo, este es un poco el planteo, esta reunión en la mesa no es para tomar café, es para avalar las medidas que el gobierno justamente impulsa a través de la ley de bases. Ahora, si ustedes lo hacen, entonces, ¿en qué queda justamente la imagen de CGT para el resto de los ciudadanos, para los trabajadores? No, sin duda, sin duda, por eso digo yo que tener un criterio unificado, y bueno, con el peligro que el movimiento se divida, se divida, porque va a quedar una parte que realmente sí le interesa a todo esto, como bien lo planteaba ahí, Oscar, seguir defendiendo lo que ha costado muchísimo en Argentina, poder realmente mantener el beneficio de los trabajadores, y lo otro que quiere realmente avalar, esta reforma, esta entrega, y en la cual nosotros no vamos a apretarlo para eso, nosotros creo que hay que seguir, el diálogo no hay que cortarlo nunca, pero siempre cuando el diálogo sea poniendo de base en la discusión el cumplimiento estricto de la Comisión Colectiva de Trabajo, de los seis géneros en cada actividad, que pronto realmente hagan llegar los recursos genuinos de las obras sociales, y no que hoy están llegando a contagotas, porque la salud es muy importante, la salud que brindan las obras sociales sindicales, y estamos hablando de algo tan importante como la salud, que eso tiene que seguir con más vigencia que nunca, y que realmente el gobierno tiene que crear fuentes de trabajo, dar trabajo, buenos salarios, y que la gente tenga todos sus beneficios como corresponde, como ha sido a lo largo de la historia, y no que realmente quitar derechos, no tener salud, y no tener condiciones mínimas de trabajo en cada actividad, creo que a nosotros nos van a encontrar ahí, defendiendo lo que corresponde a los trabajadores, como ha sido a lo largo de la historia. Esa es un poco la posición de CGT. Es tratarlo para entregar los convenios colectivos de trabajo. El CGT de acá de San Juan, esa es la posición en definitiva, Víctor, es decir, estar atento justamente a lo que vaya a pasar en esta mesa. Víctor, no tenemos más tiempo. Hemos estado hablando, la semana anterior, hemos estado hablando en el plenario, realmente de uniar criterios, de estar más unidos que nunca, y salir en defensa de todo este atropello que quiere decir el gobierno nacional contra las convenciones colectivas de trabajo, a través de esta reforma laboral. Y también decirte, Oscar, que el miércoles 2 vamos a acompañar la marcha universitaria en defensa de la educación pública y gratuita y de las universidades de todo el país. También vamos a acompañar a las 16.30 la concentración y vamos acompañando a los compañeros universitarios, que realmente este problema de educación es un problema de todos los trabajadores, de todos los argentinos, así que hay que defenderlo hoy con más fuerza que nunca para que no se veste la ley universitaria, el presupuesto universitario, y que realmente las universidades que han sido ejemplos en el mundo sigan cumpliendo la función que vayan cumpliendo con esa enseñanza gratuita, de excelencia, de calidad, para todos los estudiantes de Argentina. Perfecto. Víctor Menéndez, secretario adjunto de la Confederación General de...